¡Prepárate! ¡Hola! ¿Qué tal? Si quieres tener acceso a todos mis videos y artículos de trabajo, haz clic en el link listado en este video de descripción para acceder a mi vestido de Google Drive. Ayude a mi canal a crecer en suscribirse a mi canal, haz clic en la campanita y el like para recibir notificaciones cada vez que subo nuevos videos. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama usted? Me llamo Álvaro ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Mi fecha de nacimiento es el primero de enero del 2006. ¿Con quién vives? ¿Con quién vives? ¿Con quién vives? ¿Con quién vives? ¿Vivo con mi mamá y mi hermano? ¿Cómo se llama? Vivo con mi mamá y mi hermano. ¿En qué языca de nacimiento es el segundo? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Soy de los Estados Unidos. ¿De dónde eres? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el 2 de junio. ¿Cuántos años tienes? Tengo 13 años. ¿A qué te dedicas? Soy estudiante. ¿Dónde vives? Vivo en Arnold. ¿Tienes hermanos? ¿Tienes hermanos? Sí, tengo un hermano y una hermana. Sí, tengo un hermano y una hermana. ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Estudio en la universidad y trabajo medio tiempo en el banco. Estudio en la universidad y trabajo medio tiempo en el banco. ¿Dónde naciste? ¿Dónde naciste? Nací en Missouri. Nací en Missouri. ¿En dónde trabajas? ¿En dónde trabajas? Trabajo en el hospital. Trabajo en el hospital. Trabajo en el hospital. ¿En dónde estudias? ¿En dónde estudias? Estudio en la universidad Simón Bolívar. Estudio en la universidad Simón Bolívar. ¿Cuál es tu dirección? Mi dirección es calle 5, número 3B28, Barrio Las Moras. Mi dirección es calle 5, número 3B28, Barrio Las Moras. ¿Cuál es tu correo? ¿Cuál es tu correo? Mi correo es mesatres.com Mi correo es mesatres.com ¿Cuál es tu Instagram? ¿Cuál es tu Instagram? Es arroba mecha 5, es arroba mecha 5. ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu número de teléfono? Mi número es 698-01-57-4923 Mi número es 698-01-57-4923 ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Me regalas tu número de teléfono? Por supuesto, mi número es 698-01-57-4923 Por supuesto, mi número es 698-01-57-4923 ¿Tienes novio? ¿Tienes novio? No tengo novio No tengo novio Sí, tengo novio Sí, tengo novio ¿Tienes Snapchat? ¿Tienes Snapchat? Sí, tengo Snapchat Sí, tengo Snapchat Sí, tengo Sí, tengo No tengo No tengo ¿Qué fecha es hoy? ¿Qué fecha es hoy? Hoy es jueves 1 de noviembre del 2020 Hoy es jueves 1 de noviembre del 2020 ¿Te gusta cocinar? Sí, me gusta cocinar Sí, me gusta cocinar No me gusta cocinar No me gusta cocinar ¿Cuál es tu música favorita? No tengo un tipo de música favorita Mi música favorita es el rap y el hip hop Mi música favorita es el rap y el hip hop ¿Cuál es tu celebración favorita? ¿Cuál es tu celebración favorita? Mi celebración favorita es navidad Mi celebración favorita es navidad ¿Cuál es tu lugar favorito para visitar? ¿Cuál es tu lugar favorito para visitar? Mi lugar favorito para visitar es el mar Mi lugar favorito para visitar es el mar ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te hace feliz? Me hace feliz pasar tiempo con mi familia Me hace feliz pasar tiempo con mi familia ¿Qué te gusta más? ¿La comida mexicana o la comida americana? ¿Qué te gusta más? ¿La comida mexicana o la comida americana? Me gusta más la comida mexicana Me gusta más la comida mexicana ¿Prefieres correr todo el día o comer todo el día? ¿Prefieres correr todo el día o comer todo el día? ¿Prefieres correr todo el día? Prefiero correr todo el día ¿Qué tipo de ropa te gusta usar? ¿Qué tipo de ropa te gusta usar? ¿Qué tipo de ropa te gusta usar? ¿Cuál es tu canción favorita? Mi canción favorita es la bicicleta Mi canción favorita es la bicicleta ¿Eres una persona nocturna o una persona matutina? ¿Eres una persona nocturna o una persona matutina? Soy una persona matutina Soy una persona matutina ¿Eres alérgico a algo? ¿Eres alérgico a algo? Sí, soy alérgico a la penicilina Sí, soy alérgico a la penicilina No, no soy alérgico a nada No, no soy alérgico a nada ¿Qué te gusta ver en YouTube? ¿Qué te gusta ver en YouTube? Me gusta ver videos musicales Me gusta ver videos musicales ¿A dónde te gustaría viajar? ¿A dónde te gustaría viajar? Me gustaría viajar a Inglaterra Me gustaría viajar a Inglaterra ¿Quién es tu profesor favorito? ¿Quién es tu profesor favorito? Mi profesor favorito es el señor González Mi profesor favorito es el señor González ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves Hoy es jueves ¿Qué tiempo hace hoy? ¿Qué tiempo hace hoy? Hoy hace frío y está nublado Hoy hace frío y está nublado ¿Cuál es la estación? ¿Cuál es la estación? Es invierno Es invierno ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Quién es tu mejor amigo? Mi mejor amigo es Jorge Mi mejor amigo es Jorge ¿Qué te molesta? Me molesta dormir con cualquier tipo de luz y ruido Me molesta dormir con cualquier tipo de luz y ruido ¿Cuál es tu deporte favorito? ¿Cuál es tu deporte favorito? ¿Cuál es tu deporte favorito? Mi deporte favorito es el fútbol ¿Cuál es tu deporte favorito? ¿Cuál es tu deporte favorito? ¿Cuál es tu deporte favorito? Mi dulce favorito es Kit Kat Mi dulce favorito es Kit Kat ¿Qué tipo de libros te gusta leer? ¿Qué tipo de libros te gusta leer? No me gusta leer No me gusta leer ¿Qué tipo de libros te gusta leer? ¿Qué tipo de libros te gusta leer? Me gusta leer libros de ficción Me gusta leer libros de ficción ¿Cuál es tu talla? ¿Cuál es tu talla? Soy talla 8 ¿Qué talla eres? ¿Cuál es tu talla de pantalón? Soy talla 4 Soy talla 4 ¿Qué estilo de ropa te gusta más? Me gusta más la ropa casual Me gusta más la ropa casual ¿Cuál es tu película favorita? ¿Cuál es tu película favorita? Mi película favorita es Coco Mi película favorita es Coco ¿Dónde queda la farmacia? ¿Dónde queda la farmacia? La farmacia queda al lado del banco La farmacia queda al lado del banco ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estoy estudiando Estoy estudiando ¿Qué haces? ¿Qué haces? No hago nada No hago nada ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Mi pasatiempo favorito es crear videos Mi pasatiempo favorito es crear videos ¿Cómo describirías tu personalidad? ¿Cómo describirías tu personalidad? Soy alegre Compasiva Amigable Extrovertida Energética Y cariñosa Soy alegre Compasiva Amigable Extrovertida Energética Y cariñosa ¿Qué quieres ser cuando te gradúes de la escuela secundaria? ¿Qué quieres ser cuando te gradúes de la escuela secundaria? Quiero ser cirujano Quiero ser cirujano Si pudieras ir a cualquier parte del mundo ¿A dónde irías? Si pudieras ir a cualquier parte del mundo ¿A dónde irías? Yo iría a Italia Yo iría a Italia ¿Dónde compras? ¿Dónde compras? Compro en diferentes tiendas Compro en diferentes tiendas ¿Dónde compras? ¿Dónde compras? Compro en línea Compro en línea ¿Dónde compras tu ropa? ¿Dónde compras tu ropa? Compro mi ropa en Colts Compro mi ropa en Colts ¿Qué es lo primero que harías si ganaras la lotería? ¿Qué es lo primero que harías si ganaras la lotería? ¿Qué es lo primero que harías si ganaras la lotería? ¿Qué es lo primero que harías si ganaras la lotería? ¿Qué es lo primero que harías si ganaras la lotería? ¿Qué es lo primero que harías si ganaras la lotería? Ayudaría a los necesitados Ayudaría a los necesitados ¿Prefieres ir de compras o ir al cine? ¿Prefieres ir de compras o ir al cine? Prefiero ir de compras Prefiero ir de compras ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Soy de los Estados Unidos Soy de los Estados Unidos ¿Quién es tu cantante favorito? ¿Quién es tu cantante favorito? Mi cantante favorito es Bruno Mars Mi cantante favorito es Bruno Mars ¿Tienes una mascota? ¿Tienes una mascota? ¿Tienes una mascota? No, no tengo mascotas No, no tengo mascotas Sí, tengo un gato Sí, tengo un gato ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es el pescado Mi comida favorita es el pescado ¿Qué haces los fines de semana? ¿Qué haces los fines de semana? Duermo hasta tarde Duermo hasta tarde y me relajo Duermo hasta tarde y me relajo Limpio la casa Voy de compras Y lavo la ropa Limpio la casa Voy de compras Y lavo la ropa ¿Cuál es tu animal favorito? ¿Cuál es tu animal favorito? Mi animal favorito es el perro Mi animal favorito es el perro ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el salmón Mi color favorito es el salmón ¿Y cuál es el tuyo? ¿Y cuál es el tuyo? El mío es el rojo El mío es el rojo ¿Con quién vives? Vivo con mi mamá y mi hermano ¿Cuál es tu clase favorita? Mi clase favorita es ciencias Mi clase favorita es ciencias ¿Cuál es tu día favorito? ¿Cuál es tu día favorito? Mi día favorito es el sábado Mi día favorito es el sábado ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta jugar videojuegos Me gusta jugar videojuegos ¿Juegas a algún deporte? ¿Juegas a algún deporte? Sí, juego al béisbol Sí, juego al béisbol ¿Alguna vez has estado fuera del país? ¿Alguna vez has estado fuera del país? Sí, cuando tenía ocho años viajé a Suiza con mis padres Sí, cuando tenía ocho años viajé a Suiza con mis padres No, nunca he viajado al extranjero No, nunca he viajado al extranjero ¿Dónde quieres comer? ¿Dónde quieres comer? Quiero comer en chilis Quiero comer en chilis ¿Cuánto tiempo hace que no bailas? ¿Cuánto tiempo hace que no bailas? Hace más de un año Hace más de un año ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? Le tengo miedo a la muerte Le tengo miedo a la muerte ¿A qué le temes? ¿A qué le temes? Le temo a la muerte Le temo a la muerte ¿Cuánto tiempo hace que no visitas a tu país? ¿Cuánto tiempo hace que no visitas a tu país? Hace más de diez años Hace más de diez años ¿Qué te pones para ir a la escuela? ¿Qué te pones para ir a la escuela? Me pongo leggings con un suéter y tenis Me pongo leggings con un suéter y tenis ¿Qué ropa lleva puesta la muchacha? ¿Qué ropa lleva puesta la muchacha? La muchacha tiene puesta una blusa Una falda Y tacones La muchacha tiene puesta una blusa Una falda Y tacones ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las tres y cuarto Son las tres y cuarto ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Es la una en punto Es la una en punto ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las ocho menos veinte Son las ocho menos veinte Son las ocho menos veinte ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las seis y media Son las seis y media ¿Cuándo es la fiesta? ¿Cuándo es la fiesta? Son las seis y media La fiesta es pasado mañana La fiesta es pasado mañana La fiesta es en tres días La fiesta es en tres días ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? No, estoy lleno ¿Cuánto cuesta el gorro? El gorro cuesta 12 dólares El gorro cuesta 12 dólares ¿Cuánto cuestan los zapatos? ¿Cuánto cuestan los zapatos? Los zapatos cuestan 85 dólares Los zapatos cuestan 85 dólares Muchas gracias Muchas gracias De nada De nada No sé No sé Disculpe Disculpe Lo siento Lo siento Lo siento mucho Lo siento mucho Más despacio, por favor Más despacio, por favor Repita, por favor Repita, por favor Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Sí, entiendo Sí, entiendo Sí, entiendo No entiendo No entiendo No comprendo No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Estoy preocupada Estoy preocupada No te preocupes No te preocupes No te preocupes No se preocupe No te preocupes No te preocupes No te preocupes ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué tal te parece? ¿Qué tal te parece? ¿Qué tal le parece? ¿Qué tal le parece? Me encanta Me encanta Me encanta Estoy perdida Estoy perdida Hablo un poco de español Hablo un poco de español Habla inglés Habla inglés Hablas inglés Hablas inglés Estoy aprendiendo español Estoy aprendiendo español Me parece bien Me parece bien No me parece una buena idea No me parece una buena idea Me parece una buena idea Me parece una buena idea ¿Puedo ir al baño? ¿Puedo ir al baño? ¿Puedo ir al baño? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? Yo también? Yo también Yo también Yo también Tal vez Tal vez Tal vez Quizá 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 Quizás Quizás ¿Por qué? ¿Por qué? Todavía no Todavía no Aún no Aún no ¿Estás segura? ¿Estás segura? ¿Estás segura? ¿Estás segura? ¿Estás segura? segura. No estoy segura. ¿Adónde vas? ¿Adónde vas? Voy a la casa. Voy a la casa. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No me pasa nada. No me pasa nada. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes dinero? ¿Tienes dinero? No tengo dinero. No tengo dinero. ¿Te sientes mal? ¿Te siento muy mal? Necesito ir al médico. Necesito ir al médico. ¿Estás enfermo? ¿Estás enfermo? Sí, estoy muy enfermo. Sí, estoy muy enfermo. ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? Sí, estoy muy cansado. Sí, estoy muy cansado. ¿Tienes sueño? ¿Tienes sueño? Sí, tengo mucho sueño. ¿Tienes sed? ¿Tienes sed? Sí, tengo mucha sed. Sí, tengo mucha sed. ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Sí, tengo hambre. Sí, tengo hambre. Tienes calor. ¿Tienes calor? Sí, tengo calor. No tengo calor. No tengo calor. No tengo calor. ¿Tienes frío? Sí, tengo frío. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? Sí, tengo miedo. No tengo miedo. ¿Tienes vergüenza? ¿Tienes vergüenza? Sí, tengo vergüenza. Tengo dolor de cabeza. Tengo dolor de estómago. Tengo ganas de vomitar. Tengo ganas de vomitar. Tengo fiebre. Tengo fiebre. Tengo gripa. Tengo gripa. Tengo catarro. Tengo catarro. Me duele la cabeza. Me duele la cabeza. Me duele la cabeza. Estoy mareada. Estoy mareada. ¿Tienes suerte? ¿Tienes suerte? No tengo suerte No tengo suerte Tengo prisa Tengo prisa ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? Estoy triste porque mi mamá se fue Estoy triste porque mi mamá se fue ¿Qué hiciste el fin de semana? Fui a visitar a mis amigos Fui a visitar a mis amigos ¿Tienes dinero? ¿Tienes dinero? No tengo dinero No tengo dinero ¿Te sientes mal? ¿Te sientes mal? Sí, me siento muy mal Sí, me siento muy mal ¿Estás enfermo? ¿Estás enfermo? Sí, estoy muy enfermo Sí, estoy muy enfermo ¿En qué grado estás en la escuela? ¿En qué grado estás en la escuela? Estoy en séptimo grado Estoy en séptimo grado ¿Dónde queda la cafetería? ¿Dónde queda la cafetería? La cafetería está por la oficina La cafetería está por la oficina ¿Cuál es la entrada? ¿Cuál es la entrada? ¿Cuál es la entrada? Esta es la entrada Esta es la entrada Prohibido fumar Prohibido fumar No se fuma Prohibido el uso de teléfonos celulares Te amo Te amo Te amo Te amo con todo mi corazón Te amo con todo mi corazón Te amo mucho Te amo mucho Te quiero mucho Te quiero mucho Me gustas Me gustas Me gusta el chico Me gusta el chico No me gusta la chica No me gusta la chica Estoy enamorado Estoy enamorado Te extraño Te extraño Me haces falta Me haces falta Extraño a mis amigos Extraño a mis amigos Extraño a mis amigos Extrañas el pasado? Extrañas el pasado? Estoy desesperado Estoy desesperado Estoy desesperado Date prisa Date prisa Date prisa Ten cuidado Ten cuidado Vámonos 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 Vamos 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 En mi opinión En mi opinión Sin embargo Sin embargo No es cierto No es cierto Es mentira Es mentira Es verdad No es posible No es posible Es imposible Es imposible La vida es bella Disfrútala Muchas gracias Chao